Hola mis queridos señores y señoras, el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de calabaza, especialmente del zapallo que conocemos en Colombia y cómo este puede ayudar a las personas que tienen diabetes, a los diabéticos o prediabéticos. Así que bienvenidos. Le recomendamos que se queden hasta el final del vídeo para que entienda con precisión la cantidad que debe usted consumir, debe de consumir pues si padece o tiene un familiar que tenga diabetes porque no se la puede consumir de manera desproporcionada porque esta, este fruto, este tipo de calabaza pues ya sea la calabaza blanca o este tipo de calabaza de color verde o amarilla contiene también azúcares. La calabaza, la calabaza o el zapallo es uno de los frutos o hortalizas más sanos en todo el mundo y se considera como uno de los superalimentos, ya lo había dicho el gran pensador, sabe, gurú. ¿Por qué es uno de los superalimentos? Porque es orgánico y en su gran mayoría se cultiva y se produce de manera silvestre. Debido a la gran cantidad de propiedades de minerales y de vitaminas que tiene la calabaza o el zapallo que se lo utiliza en diferentes dietas alimenticias para que los enfermos se recuperen o tengan un proceso de mejoramiento más rápido. Además, la calabaza científicamente ya está comprobado que es una gran y excelente fuente de fibra que mejora pues el sistema intestinal y favorece la sensación de saciedad es decir, da la sensación de que a uno le quita el hambre y por ello también en otro video que vamos a hablar pues la calabaza o el zapallo se considera como uno de los frutos muy recomendables para rebajar o bajar de peso. Pues esta tiene una gran cantidad de provitaminas como la vitamina A y la vitamina C y también pues es rica digamos y contiene gran cantidad de vitamina C, vitamina E y algunas vitaminas del grupo B como por ejemplo B1, B2, B3 y B6 y tiene folatos. También se ha comprobado que la calabaza contiene pues pequeñas cantidades de calcio y de hierro. Diferentes estudios que se han realizado por parte de investigadores y profesionales de la medicina es que la calabaza puede favorecer a las personas prediabéticas o diabéticas. Es así como por ejemplo un estudio que fue publicado en el 2009 por la revista Ciense indicó que la calabaza o el zapallo o la oyama o el acayote o el cayote contiene trigonalinas y ácido nicotínico que son dos sustancias según este estudio que pueden favorecer la resistencia a la insulina y demorar el avance de la diabetes. Esto es algo sorprendente al saber de que este alimento, este fruto o esta hortaliza pues nos puede ayudar a controlar digamos o mantener o prevenir también en otro estudio publicado por el Journal of Medical Food se indica que la calabaza puede ayudar a mantener un nivel más bajo de azúcar en la sangre ya que dicha fruta o hortaliza contiene algunos tipos de polifenoles que tienen a la larga o poseen una gran cantidad de antioxidantes y porque su índice glucémico pues que posee la calabaza es un tipo de índice moderado en una excelente opción para las personas con diabetes ahora cabe recordar mis queridos señores y señoras que los polifenoles ayudan a combatir el proceso de envejecimiento son un gran aporte de antioxidantes en ese sentido también investigadores de China sostienen que la calabaza posee efectos similares a los de la insulina que controlan la cantidad de azúcar en la sangre en este sentido también la calabaza en ese país se utiliza para pacientes prediabéticos y diabéticos en Asia la calabaza se utiliza para tratar la diabetes y la glucosa alta este fruto tan importante orgánico este super alimento que es la calabaza calabaza o zapallo o aoyama en otros países es de color amarillo y que por ejemplo en Estados Unidos y en México se utiliza para Halloween pues se debe de consumir según las recomendaciones que le dé el médico o el especialista debido a que pues esta calabaza de una u otra manera también tiene una gran cantidad y tipos de azúcar que pues si usted no sabe la cantidad y cómo consumirla pues le pueden acarrear problemas de salud especialmente si sufre o padece de diabetes por ello usted tiene que preguntarle a su médico cómo es la situación o sea cómo la debe preparar si es en sopa, es en crema, si es en ensalada, si es en guiso bueno en fin y cuál es la cantidad que usted debe de consumir de manera diaria así es que con esta información tan importante que hemos obtenido el día de hoy nos despedimos y agradecemos por su visita